¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Somos Deporte. Hoy estamos aquí para compartir los próximos 60 minutos con toda la información deportiva. Recorremos que estaremos con todo lo que tiene que ver con el básquet, también con el fútbol, en lo que tiene que ver también con Colón, con Unión, la previa de todo lo que se viene para el fin de semana. Estaremos repasando también todo lo que tiene que ver con lo que es la presentación de Colón, de lo que tiene que ver con Colón ante Gimnasia Esgrima de Jujuy, también con Unión, el compromiso que tendrá el equipo de Leo Madelon el próximo domingo, haciendo su debut aquí en Santa Fe ante Atlético Tucumán. Pero comenzamos con Colón, con lo que va a ser su segunda presentación en condición de visitante. Va a jugar el conjunto de Diego Sela, visitando justamente al equipo de Gimnasia Esgrima de Jujuy. Compartimos el siguiente informe de la mano de Leo Avichahín. Vamos a comenzar hablando de lo que pasó hoy por la mañana, de lo que se conoció por la mañana, con este nuevo procesamiento para Germán Lerche, quien está a un paso del juicio oral tras lo que fue el dictamen de la Cámara Federal de Rosario, que confirmó un fallo del juez federal número 2 de Santa Fe, el juez Francisco Minho, quien ya había procesado al expresidente de Colón, Germán Lerche, por supuesta apropiación indebida de tributos. Y en este caso, reitero, la Cámara Federal de Rosario confirmó este fallo, que tiene una pena de 2 a 6 años de cárcel para el expresidente Colón, reitero Germán Lerche, si es que esto termina confirmándose. Lo cierto es que aproximadamente 300.000 pesos son los que olvidó tributar, podríamos decir Germán Lerche, quien sí, obviamente, no se olvidó de recaudar ese dinero a los jugadores, a quienes le pagaba el sueldo, pero lo que omitió Lerche, entre otras tantas cuestiones, fue haber pagado a la AFIP este monto de 300.000 pesos, decía, una causa que se inició por allá por diciembre de 2012, y que en octubre de 2013 juez Minho ya había procesado a Germán Lerche, con lo cual reitero, un nuevo fallo en contra del expresidente de Colón, que la tiene todos los días un poco más complicada. Pasamos a lo futbolístico, tras el entrenamiento de ayer, hubo algunas confirmaciones, más allá de que, obviamente, después del viaje en avión a Buenos Aires primero y después a Jujuy, seguramente decía, o se la va a esperar, y va a confirmar absolutamente todo cuando llegue al estadio, a la tacita de plata, pero reitero, el sábado a las 19, Colón va a salir a jugar con Gimnasio Grima, con el equipo de Siacua, con Jorge Fatura Brown en el arco, Luis Castillo en la defensa, Franco Lazzaroni y Lucas Enlanda, junto a Mariano Vítolo. En la mitad de la cancha van a estar Gustavo Villarruel, Pablo Garnier, quien, después de haber sentido alguna molestia y haber sido de duda en la semana, es una confirmación. Jerónimo Poblete, Marcos Fernández, van a completar esa mitad de la cancha. Facundo Callejo un poco más adelante, pero por izquierda. Y Lucas Salario, los 11 titulares del técnico Diego Osela. Además, para enfrentar a Jujuy viajaron Andrés Bailo, Wilfredo Oliveira, Franco Leis, Cristian Llama, Cristian Pavón, Facundo Curuchet, Fernando Terlechea y Raúl Becerra. Habrá que ver por quién se define de estos jugadores para tener alguna chance de ingresarnos, pero hay un banco muy nutrido en Colón, pensando con la calidad de nombres. Hablamos del equipo de Mario Siacua, quien, tras la práctica de ayer también, tiene confirmación. Marcelo Ojeda va a ser el arquero del equipo jujeño. Diego López, Sebastián Sánchez, Héctor Debo y Marco Sánchez van a estar en la defensa. Gabriel Martinena, el Gaby Solís, exjugador de Colón, hizo las inferiores en Colón. Raúl Poclava y Maki Salses serán los mediocampistas. Sebastián Hereros va a ser una especie de enganche y el único punta será Osvaldo Miranda. Esos serán los titulares, decía, de un equipo que tiene, por ejemplo, en el plantel a Lucas Acosta, entre algunos de los jugadores santafesinos que están comandados por Mario Siacua, el ex técnico de Colón, un plantel que tuvo algunos problemas entre semana, hasta se habló de que no iban a concentrar. En definitiva, sí está concentrado Gimnasia Grima de Jujuy para el partido de mañana a las 19, pero reitero, continúan los problemas económicos para el equipo de Siacua. El árbitro de este cotejo va a ser Pablo Lunati y dará comienzo a las 19. Uno de los jugadores sobre los cuales está depositada mucha confianza en este plantel es justamente Facundo Callejo, quien justamente tendrá un partido más que especial. Mañana cuando enfrente a su ex equipo, a Gimnasia Grima de Jujuy, recorremos que tuvo un paso por el conjunto de Mario Siacua. Vemos y escuchamos la palabra del delantero rojinegro. Va a ser muy lindo volver a esa cancha, donde tuve la oportunidad de jugar todos los partidos en la B Nacional y donde pude quedar en la historia del club, salvándonos en las últimas fechas, después de 40 fechas seguidas estando en descenso directo. ¿Y es especial enfrentar a Siacua? Sí, Mario fue el técnico que me hizo quedar a mí acá en Colón. Él estaba de coordinador y cuando me vino a probar fue él el que decidió que yo me quede en el club y también fue él el que me dio la oportunidad de que vaya a Jujuy a tener la continuidad que estaba necesitando. Así que va a ser muy especial y yo lo voy a ir a saludar porque yo le voy a brindar todo mi respeto a él. ¿Cómo han trabajado en la semana pensando este partido? Bien, bien. La verdad que como todas las semanas trabajamos con intensidad y siempre pensando en el rival que tenemos adelante. Sabemos que es un rival que de local se hace muy fuerte y que hace muchos partidos que no pierde en su casa. Nosotros vamos a salir a tratar de plasmar lo que venimos trabajando, la idea de tener la pelota y de contragolpear y atacar al rival a la hora cuando tenemos la pelota. Pacu, por lo que conoces del último semestre bajo las órdenes de Siacua, ¿cómo pensás que Mario puede estar pensando el partido? Mario va a salir a atacar, siempre lo vive de esa manera él y él va a querer que su equipo ataque. Le gustan los equipos que atacan, que atacan por afuera. Así que imagino un partido de vuelta. Tienen dos externos que son dos delanteros, similar a nuestro equipo. Así que creo yo que va a ser un lindo partido y va a ganar el que esté más atento. Hasta aquí hemos llegado con esta previa importantísima que tiene que ver con Colón, que va a estar jugando mañana en Jujuy ante el Colobo, justamente dirigido por Mario Ciudad.